No, 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 no. Sí, porque está cerrado. Está cerrado, está cerrado. Empiecen a agarrar. Formados, formados, primero. Formados, primero. Formados, formados. ¡Mira, llanado! ¡Agarre! ¡Mami, quita ese, por favor! ¡Ese le trae! ¡Ya! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya pueden agarrar! ¡Yo quiero probar este par! ¡Este par! ¡Llévala la misionera con la que estamos! ¡Ah! ¡Earney! ¡Earney! ¡Sí! ¿Cuál es el par? ¡Todo! Las semillas. No las conoces. Hay empanadas de camote. ¡Allá hay! ¡Y hay conchas! ¡Ahí va! ¡A ver! ¿Qué agarraste? ¡Rafa! ¿Qué agarraste? ¡Panocha! ¡Agarré pan de empanocha! ¡Hola, hola! ¡Ahorita van a arrumar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, mi niña! ¡Qué ego es eso! Bueno niños, pues ya se abrió la mesa de postre. La llevas a la señora mamita de suña, a tu día de pecho y agarra dos, agarra dos para tu día de pecho. La llevas a la señora mamita de suña, a tu día de pecho y agarra dos para tu día de pecho.